Puede ser que estemos destrozados con nuestras discusiones Por no tener sobre las cosas siempre las mismas opiniones A veces no es tan fácil predecirlo Y no pisar el freno frente a un peligro inminente Bebernos el veneno constantemente dando ¿A quién no te demostrará cuánto lo vales? El amor propio es la única prueba Que truene o que llueva, tú no te muevas No puedo dar yo siempre el primer paso Si delante hay un abismo Porque es como sentirse teniendo el mar por dentro Tú nunca concedes una tregua Es más fácil que una piedra Se convierta en pluma Voy a dar el primer paso en la luna Voy a dar el primer paso en la luna Voy a dar el primer paso en la luna Es casi una ecuación de primer grado Y el resultado son cosas tan elementales Y no cuestiones personales Es evidente no querer hablarlo Pero al llegar a un cruce Hay también otro camino Ahora elige tu destino Constantemente dando ¿A quién no te demostrará cuánto lo vales? No puedo dar yo siempre el primer paso Si delante hay un abismo Porque es como sentirse teniendo el mar por dentro Tú nunca concedes una tregua Es más fácil que una piedra Se convierta en pluma Voy a dar el primer paso en la luna Voy a dar el primer paso en la luna Voy a dar el primer paso en la luna Voy a dar el primer paso en la luna Voy a dar el primer paso en la luna Voy a dar el primer paso en la luna Voy a dar el primer paso en la luna Voy a dar el primer paso en la luna